Buenas noches, soy Blanca Silva y esto es En Perspectiva. Con la expectativa de destrabar la ley de movilidad, el sector empresarial ha dado su respaldo a la consulta pública propuesta por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, y que aprobara el Instituto Electoral de Quintana Roo sobre el servicio de plataformas tecnológicas de transporte, pero tienen la esperanza de que se extienda más allá del municipio de Benito Juárez como está planteada de manera inicial. Sin embargo, de nueva cuenta la situación amenaza con hacerle bolas en la engruda al gobierno del estado, pues los taxistas no se van a dejar y han empezado a organizarse para hacer frente a lo que consideran una amenaza para sus ingresos y sus concesiones. Y como dicen que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, la consulta ha logrado unificar a todos los taxistas del estado afiliados al Frente Único de Trabajadores del Volante en contra de la propuesta. En lo que sería un choque de trenes, los empresarios apoyan la consulta el día de la elección, mientras los taxistas dicen que sí, pero no en la jornada electoral, y amenazan con hacer un paro ese día, por lo que ni tardo ni perezoso, el mandatario quintanarroense salió a dar la cara para afirmar que asumirá el costo político que ello represente, eso sí, sin dejar de asegurar que continuará apoyando al gremio taxista como hasta ahora. Mientras son perezoso son manzanas, los taxistas de Cancún liderados por Erasmo Velar Cámara están tratando de cambiar su imagen ante la ciudadanía, para lo cual están fomentando la capacitación y mejorando la calidad en el servicio, además de renovar su parque vehicular, eso también sumándose a las plataformas digitales, lo cual esperemos les alcance para mantener la confianza de los usuarios en medio de la negativa percepción que tiene mucha gente del servicio.